José Cuchat, en realidad de La Liga, hoy has vivido un intenso deporte en la cual, oye, ¿a quién dedican este tercer lugar? Yo pues, nosotros le dedicamos a toda la ciudad, pero yo personalmente a mi abuelo, que falleció hace un mes, le dedico ese triunfo a él y... Mira cómo te han venido a respaldar, también nos le dedicas a tu familia, a la hinchada. Claro, a mi familia, a la hinchada, pero más a mi abuelo, que fue lo más importante para mí. Muy bien, y diles a los organizadores que sigan realizando estos grandes eventos y estos encuentros entre Ecuador y Colombia. Claro, ojalá más equipos de Colombia, más equipos de aquí vengan a participar y me gustaría que haya más competencia y todo lo demás. Un mensaje para La Liga. Un mensaje que los quiero mucho y muchas gracias por venir a apoyar al equipo. Bien, ¿no? Ya, muchas gracias. Equipo campeón de Edward de la Ciudad de Ipiales. Así se vive la emoción de estos muchachos. Ojalá el Cachito cano está progresando en el fútbol, el balompié ecuatoriano. Y que se tome y se haga conciencia que en el cárcel también hay fútbol. Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachiente.com Digital, Sanga Estéreo Online, Radio Todelar, Panorama Informativo, Dúqueres, Comunicación Nariño de Colombia. En cualquier momento volveremos con más noticias. Hasta pronto. Este fue, este fue, este fue, el resumen de los principales titulares de la jornada. Flash de Noticias. Original. 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 Gracias por ver el video.